bienvenidos distancia de un punto a una recta observemos lo siguiente esta es la recta l la que nos dan la tenemos en la forma general porque está expresada como lupa 1 si observemos si la podemos simplificar mitad tercera quinta no le podemos sacar nada entonces quedaría de esta manera si esa recta me la dan de otra manera puede ser de esta de esta forma que necesito volverla a una ecuación general volverla a lupa 1 para poderla trabajar porque porque en la distancia lupa 2 está dado como numerador ecuación de la recta denominador al cuadrado más del cuadrado a la 1 medio es decir toda esta expresión en una raíz cuadrada y como es una distancia va en barras que quiere decir valor absoluto siempre es positiva entonces como me la dieron en forma general la lupa 1 vamos a identificar quién es a coeficiente de x b coeficiente de y y c el término independiente entonces quedaría de esta manera a 12 a 12 b menos 5 y c 20 segundo paso en el punto vamos a identificar que este es x 1 y este es y sub 1 entonces podemos decir lo siguiente si graficamos esa recta para poderla visualizar mejor la distancia entre el punto y la recta decimos lo siguiente primero en l vamos a hallar los interceptos con los ejes es decir lupa en 3 con el eje x hacemos ya igual a 0 si hacemos ya igual a cero que nos quedó aquí 12 x más 20 igual a 0 y aquí que podemos decir despejamos x quedaría este 20 lo transponemos quedaría menos 20 quedaría 12 x pero este 12 está multiplicando a la x pasada dividido entonces nos queda de esa manera mitad 10 mitad 6 mitad 5 mitad 3 menos 5 tercios ese es el valor de x menos 5 partido 3 coma 0 porque estamos hallando el intersecto con x hacemos x hacemos y igual a 0 entonces vamos para la parte p intersecto con el eje y hacemos x con y hacemos x igual a 0 esta parte vale a 0 entonces me quedaría menos 5y más 20 igual a 0 tras ponemos el 20 quedaría negativo que está siendo menos 5y menos 5 con la y multiplicando pasaría a dividir por el mismo signo entonces este ya lo pasamos lo borramos menos por menos da más 20 partido 5 4 entonces el punto sería aquí 0 en x y 4 en y digamos digamos que este es el punto a y este es el punto b vamos a pasarlo al plano cartesiano entonces a menos 5 tercios menos 5 tercios es 5 partido 3 1 2 coma 0 6 por 3 18 22 1,6 x negativo 1 y aquí está 2 1,6 más o menos sería por este lado en x y y no avanzó ni arriba ni abajo entonces queda sobre el eje x ese es el punto a digamos que este marquémoslo así ese es el punto a este es el punto a para el punto b 0 en x 0 en x y 4 en y positivo 1,2,3,4 entonces quedaría en este lado este es el punto b ok vamos a unir esos dos puntos que tenemos ahí venga para que no se nos embolate con el eje esta es la recta l que tiene esta estructura l el punto de corte de los con los ejes muy bien ahora decimos el punto x1,y1 2 1,2 2 en x y 1 en y este puntico que tenemos acá este puntico este es el punto p entonces nos piden la distancia entre el punto p y la recta l cual es la distancia más corta entre un punto y una recta es un segmento que es perpendicular a la recta dada en este caso a la recta l entonces perpendicular esta es la distancia que nos piden de este punto a este punto si recuerde que la distancia más corta siempre es la perpendicular o sea que forma un ángulo de 90 grados liberamos espacio liberamos espacio ya graficamos la recta con cuidado la identificamos que estuviera en la forma general y ahora sí vamos a hallar su distancia entonces si sacamos lupa en 2 vamos a decir que la distancia va a estar dada como primero en valor absoluto en unas barras porque la distancia siempre es positiva segundo vamos a identificar ya dijimos que a era 12 12 x sub 1 2 por 2 ee más b ¿quién es? menos 5 por y sub 1 que es 1 más c que es 20 a ¿quién es? 12 y y y y al cuadrado al cuadrado más b que es menos 5 al cuadrado toda esa expresión a la 1 medio es lo mismo que decir en una raíz cuadrada entonces desarrollando paso a paso 12 por 2 24 5 por 1 5 más por menos 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 5 más 20 eso para el numerador 12 al cuadrado 25 al cuadrado recordemos recordemos que una cantidad negativa potencia par da positivo 5 al cuadrado 25 y el denominador está a la 1 medio entonces vamos a decir ee 20 20 más 24 24 menos 5 eso nos da 39 eh faltó una cosa el valor absoluto si 144 más 25 169 y ese denominador está a la 1 medio valor absoluto 39 recordemos que este 1 medio lo podemos escribir como la raíz cuadrada de esa expresión 39 si y la raíz cuadrada de 169 13 si 39 9 partido 13 da 3 quien es 3 la distancia entre el punto P y la recta cayendo perpendicular que es la mínima distancia como no me están especificando si son metros entonces decimos unidades de longitud espero que te haya quedado claro suscríbete comparte la información hasta la próxima que es